Primero la dama Néstor Néstor, tú domines en la casa, yo sé, yo sé Néstor, por favor, hermana, pero tú es la que manda Néstor, acuérdate cuando te empujó de la escalera Néstor dice la última palabra ¿A quién le toca a yo? Le toca al Néstor Néstor, juega, juega Ya, 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 Néstor, ya la viste Bloquea, 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 bloquea Ah, no, ya ganó No, ya ganó igualito, ya ganó igualito Mi hija Llegando mi hijita Mi hija, Salomé Mi hijita Mi hija Ya, Pati Ah, Pati, si no viene en el hogar Ya le gané Pati, Pati, Pati Acuérdate, Pati, acuérdate Acuérdate, Pati Ya le gané ya El otro día te hizo zambiar hasta las 12 madrugadas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hablando? Que le hizo abrir el kiojo de nuevo Acuérdate, Pati Ahí está, ¿ves? Ahí está, Pati Ahí está, Pati Ya, Miguel con la Yaqui Miguel con la Yaqui Miguel con la Yaqui Miguel con la Yaqui A ver, ¿qué tiene que ver? ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Uf, un abrazo! ¡Uf, un abrazo! ¡Uf, dos veces! ¿La abajo? ¡Uf, dos! Tío ¡No! ¡Sí! Ya, ya Ya, ya Ya, ya Espera, Juan ¿Tú te vienes a eliminar? ¿Tú te vienes a eliminar? No, no, falta una ficha Tienes en tu mano Y ahora si Tiene que mover Chucky Vamos Bien, bien, bien ¿Tienes para ganar? 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 Ya, Yaqui, tírala todavía Ya, Yaqui, tírala todavía Yaqui, ya tírala todavía Yaqui, ya tírala todavía Yaqui, ya tírala todavía Yaqui, vamos Yo te tengo feo Tú no dominas la casa, hermano Ahí está Yo te tengo feo Evelyn, la mirada, la mirada Nos miramos ahora Hazle ojitos, hazle ojitos, hazle ojitos ¿Y ahora, no? ¿Tienes? ¿Tienes por? ¿Tienes por? ¿Tienes por? ¿Ahora, no? Ahí, ahí, ahí Venga, ya, 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 ya. Venga, dale, dale Si, le gusta que le convence ¡Aquí! Adiós 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 Ya no va para campeones, ya estaba para campeones